Vente conmigo Vente, 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 vente Se voy Aquí Va para acá arriba Ya va, vienen detrás mío No, yo voy a trabajar con su habilidad, esperate que le pase Vienen detrás mío, vente Están aquí, están aquí, están aquí No, no, no No, no No, no ¿Me van a sonar? Ok Listo Estoy a un tiro, marico Jajaja ¡Ven, Vente conmigo! ¡Ven, Vente conmigo! ¡Ven, Vente!